El gimnasio Alcón es una referencia en físico-culturismo, con toda una institución al frente, como es Rafael Vera. Además de ser un centro deportivo, también promueve competiciones como su torneo veréfico que se disputó este fin de semana en el Palacio de Congresos. Sí, la verdad es que el Palacio está muy animado, además las recordaciones para la Asociación Crece, con lo cual siempre es bueno venir, colaborar. De más modo que este evento también es muy importante que se haga en Marbella. La participación fue de 35 deportistas que compitieron en varias modalidades. Sobre el escenario mostraron la intensa preparación que tiene este deporte. Bueno, la preparación es constante, puede ser un año, aunque la dieta fina, como tú me has visto de ir degradando kilos a kilos, son las últimas diez semanas en las que he ido perdiendo diez kilos, un kilo por semana. El tener un garante benéfico como era recaudar fondos para la Asociación Crece, fue un aliciente más para los inscritos. Pues la verdad que es muy bien, sobre todo por la causa que es y a disfrutarlo, que pasíamos mucho tiempo ya esforzándonos para llegar hasta donde hemos llegado hasta aquí. Yo estoy siempre más o menos cuidándome una dieta saludable, me hago mi hora todos los días de entrenamiento y cuando voy a competir, pues hago hora de entrenamiento más hora de cardio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!